Él les dijo, la profesora va a hablar de esto, yo voy a hablar de lo que vine a hablar. Y quiero ser súper concreta, los que me conocen, la mayor parte, no es cierto, de los productores que hay aquí. Soy profesora de la Universidad Católica, trabajo hace más de 30 años en problemas apícolas, desde residuos hasta propiedades de las mieles. Hoy día voy a hablar de algo muy preciso, que es cómo nosotros, nosotros, utilizando la investigación científica, podemos llegar a certificar nuestras mieles como lo hizo Nueva Zelanda con Manuka. A eso quiero ir hoy día y quiero, digamos, para llegar, quiero contarles un poco lo que hacemos en esta parte de las propiedades biológicas de las mieles, las propiedades claramente bactericidas, que ustedes saben qué es lo que hizo Manuka, no es cierto, y saltarme otro tipo de investigación que hacemos, como metales pesados, un poquito lo de la miel falsa, lo de, digamos, neonicotenoides, residuos, en fin. Esa parte la voy a dejar hoy día afuera. Primero mostrarles, como ustedes ven ahí, que la Gloria de Montenegro no es la única. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, trabajo con la Facultad de Química, con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Medicina, y cuando necesitamos probar prototipos provenientes de los productos apícolas, bueno, vamos a medicina, y cuando necesitamos analizar química, trabajamos con los químicos. Entonces, este es un grupo muy interesante con el cual estamos trabajando hace mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, también hemos tenido muchos proyectos irreales, trabajando con muchos apicultores, con los cuales uno tiene nombre de los apicultores, GPS de dónde están sus colmenas, y la muestra de la miel sabemos exactamente dónde se produjo y qué es lo que llegó a mi laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos un programa muy grande en la sexta región, con muchos apicultores, y al final les voy a contar el número con el cual hemos trabajado. También, ustedes ven aquí, claramente, si uno mira el muestrario de las mieles de la sexta región, lo primero que uno tiene es que son distintas, las mieles no son todas iguales, sí tienen atributos parecidos, ¿no es cierto?, saludables, en fin, pero que tienen propiedades distintas las tienen, ¿por qué? Porque cada color indica el origen botánico, el origen floral, y eso es lo primero que tenemos que ver. Ustedes ven ahí, se fijan, esto es como tener un herbario de las mieles en el laboratorio, con el nombre del apicultor, el lugar de la cosecha, la fecha, en fin, muy interesante. Un gran gobierno en la región de los lagos, también nos permitió estudiar muchas mieles, y miren los colores, ¿ven? Aquí los colores en el sur varían un poquito, más claritos, en fin. Bueno, eso es interesante cuando uno empieza a estudiar el por qué el color es distinto. Y estas son las mieles de la zona de Gabriel Sala, de San José de Maipo, que lo puse porque él me invitó, no las puedo poner todas. Se fijan, hay muchas mieles oscuras, hay mucha compuesta arriba, muchas plantas de la familia compuestas que tienen un poquito de compuestos químicos que le dan ese color a las mieles. Entonces, partiendo de ahí, qué interesante estudiar las mieles, es como estudiar planta por planta, ¿no es cierto? Por eso que la base de datos es interesante. Y bueno, y uno de los primeros papers que ustedes ven, es que viendo los colores de las mieles, ¿no es cierto?, en relación al origen botánico, sí se dan ciertas tendencias, en fin. Todo esto está publicado. Y además, mapeamos con GPS, ustedes ven aquí hay un mapeo de una zona de la región de Los Lagos donde sabemos exactamente el lugar donde se produjo la miel. Bueno, eso es en términos generales, ¿no es cierto? ¿Y por qué les he dicho esto? Porque uno tiene que hacer el monitoreo, pero tratar de mantenerlo, saber qué es lo que hemos hecho. Yo creo que hay una dispersión enorme de investigación en este país que se ha perdido mucho. Y además porque no se publica. Acabamos de tener al presidente o vicepresidente de visita en Chile y me sentí muy halagada porque me dijo, profesora me dijo, la única manera de llegar a hacer lo que hizo Manuka es a través de la investigación científica. Que quede escrito en publicaciones científicas que realmente los resultados son. Entonces, esto de las mieles únicas, hay que probarlo y nosotros lo hemos probado. Bueno, entonces este es el objetivo, ¿no es cierto? Queremos valorizar, certificar, eso lo hace la católica, estos atributos diferenciables. ¿Y por qué no desarrollar nuevos productos? Pero hoy día no vamos a hablar. Entonces, entran las mieles a mi laboratorio y yo lo que quiero explicarles rápidamente, lo primero que hacemos, origen botánico, ¿no es cierto? Saber de dónde viene la miel, el análisis proximal que lo necesita toda la gente, el poder antibiótico. Aquí nos hemos demorado mucho y es lo que les voy a contar hoy día. El control de la miel hacia bacterias patógenas. Las mata, no las mata, detiene el crecimiento. Y este es el valor que tiene Manuka. Manuka tiene un factor dependiendo del grado con el cual mata bacterias. El Staphylococcus aureus, que es la bacteria que ellos usan. Después hacemos el análisis químico, ¿no es cierto? Todo esto me permite publicar, por eso que sigo en la Universidad Católica, si no ya estaría afuera, si no publicara. La determinación del poder antioxidante también. Hemos hecho mucho. ¿Sienten bien o soy yo la que siento? ¿Está bien? Ok. Y después hacemos desarrollo de producto a partir de los extractos de la miel, en fin, una serie de cosas. Entonces, lo primero, voy a analizar algunas casillas, no todas. El análisis del origen botánico, ¿no es cierto? Es analizar el residuo polínico de la miel. Tú preguntabas recién, una miel falsa, ¿saben lo que están haciendo? Le están poniendo polen de las plantas a la miel. Entonces, secan la flor, sacan el polen y se lo agregan a la miel para que se vea que tiene polen. Pero resulta que nosotros, a través del microscopio, podemos diagnosticar si ese grano de polen viene de una flor fresca o realmente lo colectó la abeja. Y hizo todo el proceso enzimático que hace la abeja. Entonces, por eso es que es interesante mirar al microscopio, ¿no es cierto? De un grano de polen, que es la huella digital, para los que vienen de visita y no están metidos en la cosa apícola. Y si no sabemos saber, digamos, qué especie a través del microscopio óptico, tenemos microscopía electrónica de barrido. Entonces, nos permite identificar y medir cositas y detalles en el polen. Entonces, ¿qué le entregamos a los apicultores? Esto. Los apicultores mandan su miel. Yo tomé como ejemplo los colmenares Fernández Barros, de Río Pescado. Les voy a mostrar algunos resultados de ese colmenar específico. Ustedes ven que la miel, esto es ulmo. Mucho grano de polen de ulmo, ¿no es cierto? Cuando uno cuenta los granos de polen, una enorme frecuencia polínica del ulmo, Eucrifia cordifolia. Más del 80%. Por lo tanto, esta miel es monofloral. ¿Y qué le entrego al apicultor? No solo le digo esto, sino que además le entrego los granos de polen que se encontraron, el análisis estadístico que hicimos para decir que es una miel monofloral, y la foto. Mire, aquí está. Es que, profe, yo quería que fuera de ulmo. No, pues ahí está tu foto, le digo yo. Ahí están tus granos de polen. Bueno, si es de ulmo, es de ulmo. Y si no, no, pues, no es. Y no crean, a veces la presión es fuerte. Dicen, es que tiene que ser de quillay, yo sé que tengo quillay. No salen los granos de polen y, por lo tanto, la miel no es de quillay. Por lo menos, no es monofloral. Entonces, si fijan, ahí está el granito de ulmo. Lo tengo marcado con la estrellita. Ven la preparación, mucho ulmo. Por eso es que esta miel es prácticamente puro ulmo. Monofloral de ulmo. Y, ¿cómo sabemos que es monofloral? Porque, ¿no es cierto?, hay una norma, que la hicimos en el año 2005, que hay un porcentaje, distintos porcentajes de granos de polen, definen una miel monofloral, polifloral, bifloral, en fin. No quiero entrar en detalles que los puedan aburrir un poco. Pero, por ejemplo, una miel bifloral, ¿cierto?, comparten dos especies y en su conjunto muestran una composición polínica de un 50%. Entonces, esta miel tiene ulmo y tiene alfalfa chilota, que es lo que se da muy común en el sur. Bien. Bueno, la composición de la miel ya la sabemos, pero lo que quiero agregar yo, esto es lo último que se ha descrito en este paper del año 2009, pero quiero agregar que además de tener esto, que es el azúcar, que es donde, aquí es donde nos meten lo falso, ¿ven? El porcentaje de azúcar es el que varía entre glucosa, fructosa, y cuando ya aparece sacarosa en grandes cantidades y otras azúcares, uno empieza a, digamos, a preocuparse. Pero esto es lo interesante. Los compuestos bioactivos que trae la miel vienen de la planta, los heredó de la planta. Y si tenemos una planta medicinal, interesante. ¿La miel tiene las propiedades de la planta? Esas son las preguntas que nos hacemos como investigadores y nos permiten plantearnos hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, estos compuestos bioactivos que son heredados del metabolismo de las plantas le dan propiedades a las plantas, antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatorias. Aquí es donde yo la parte antiinflamatoria la estudio con los médicos de la católica. Hoy día voy a referirme a las propiedades antibacterianas. Pero lo otro lo hacemos, ¿no es cierto? Y depende de la fuente floral. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Necesita mucho equipo y afortunadamente nosotros en la universidad tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de tener, de haber tenido proyectos y haber financiado para extraer compuesto, un HPLC, grandes equipos, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas bien y a nivel internacional. Entonces, también uno tiene que... ¿Quién me está analizando mis cosas? ¿Tienen el equipo necesario? Esa es otra pregunta que se las dejo a ustedes porque hay que tener cuidado hoy día con los análisis que uno recibe. Bien, entonces, conocido el origen floral, ¿cierto?, pasa este laboratorio a mi laboratorio de microbiología. Aquí yo tengo un técnico microbiólogo que tiene como 25 años trabajando conmigo. Ya me pueden calcular la edad, no me importa porque estoy rejec tomando jalea real, polen y todos los demás, pero todos los que trabajan conmigo son menores que yo, obviamente. Los sobres están en QBP en la capilla ya. Pero este, mi técnico, sabe exactamente cómo hacer las cosas ya. Entonces, lo que hacemos aquí es ver, ¿controlan o no el crecimiento de patógenos? Y lo que yo hago es trabajar ahora con cuatro bacterias. Manuka trabaja con una, solamente el Staphylococcus aureus, porque es el más fácil de controlar. El que da mayor, la miel mata mucho más a esta bacteria que las otras. Y a Echerichia coli ya no la está matando ni siquiera el antibiótico. Entonces, cuando yo encuentro una miel que realmente mata a la Echerichia coli, esa miel es súper importante. Entonces, lo que hicimos fue tomar bacterias que nos permitieran tomar como toda la parte patógena humana, desde la parte respiratoria hasta el estómago, por la piel. Entonces, aquí están mis bacterias, ¿no es cierto? Uno tiene que tener permiso del Servicio Nacional de Salud para poder trabajar estas bacterias. Todo eso está andando bien. Y no les voy a contar el detalle de la metodología, pero en todo caso está aquí. Y entonces, uno en estos, oye, esto es un cultivo de bacterias. Cultivo. Y les hacemos estos agujeritos. Y en estos agujeritos ponemos la miel. Una cantidad conocida de miel, medida, en fin, todo. Estrictamente con método científico, el número de bacterias igual, unidades formadoras de colonias de bacterias. Entonces, estos halos, uno mete la miel ahí y empieza a formarse este circulito, que es esto mismo que tengo acá, que es el halo de inhibición de la bacteria. Se fijan, todo esto es bacteria, pero aquí lo que yo puse ahí lo mató. Yo puedo poner miel, puedo poner el extracto de una planta, en fin. Entonces, esta medición es la que mide Manuka, medimos nosotros y mide todo el mundo. Esta es una metodología internacional. Entonces, este grado de inhibición, el tamaño del diámetro que inhibe, es lo que nos permite decir, sí, aquí estoy ante algo que realmente vale la pena. Y sigo adelante, se fijan, esta sigue siendo la miel de Fernández Barros, con 24 milímetros de halo de inhibición. Y entonces, ¿con qué la comparo? Con los antibióticos, ¿no es cierto? ¿Cuánto halo me hace el cloranfenicol, la penicilina, la streptomicina, gentamicina, en fin? ¿Qué tengo aquí? Yo tengo varios agricultores, y sigo con Vicente Fernández, de Río Pescado, que tiene un enorme halo de inhibición, y comparado con la penicilina, ¿ven? Tiene 40, esta miel tiene 24, y aquí hay otra que era muy buena. Entonces, ¿qué le decimos nosotros al apicultor? Miren, lo que usted puede hacer con esto son jarabes, cremas de uso tópico, uso directo, desinfectante de superficies, en fin. ¿Se fijan? Y esto es contra esta filococcus aureus, pero esto está para Echerichia coli. ¿Por qué es importante este halo de inhibición? Que no es muy grande, pero es que resulta que la penicilina no mata a Echerichia coli. Y lo sabemos, si las diarreas no se controlan con Echerichia coli, con penicilina. Entonces, el que tengamos esta columna que realmente esté controlando esta bacteria, y que la penicilina no lo hace, estas mieles pasan a ser muy importantes. Y lo mismo, ¿se fijan con la pseudomonas aureogenosa? Lo mismo, tampoco es controlada por la penicilina, y también tenemos, de nuevo seguimos con esta miel. Bien, son ejemplos. Ahora, ¿qué se puede hacer a continuación? Yo le puedo decir al apicultor, sabes que es tan interesante tu miel, ¿por qué no hacemos el extracto de la miel? Sacamos todas las azúcares, todo lo que es el resto de lo que no es bioactivo, y ese juguito, que es un extracto fenólico que se hace por columna, en fin, tú lo puedes usar para fortificar tu miel, o para hacer un jarabe, o para agregarlo en un jabón, en un yogur, en lo que tú quieras. Y entonces, usamos columna que separa los compuestos activos, y me va dejando un juguito activo. Aquí yo tengo algo que tiene un enorme valor. Tengo un extracto proveniente de una miel chilena, que sirve para matar la cherichia coli, por ejemplo. ¿Se fijan? Bueno, esto lo están haciendo pocos apicultores. Todavía no se atreven mucho a transformar la miel, porque la miel está cara. ¿Se fijan? Bueno, pero entonces, de esta miel, yo tengo eso. Y esto es verdad, esto es real, tiempo real. Entonces, ¿qué hago después? Me dicen, bueno, ¿y qué hago con el juguito? ¿Hasta cuánto lo puedo diluir para que siga siendo activo? Esto se llama la mínima concentración que inhibe, el famoso MIC internacional. Mínima concentración inhibitoria del patógeno. Entonces, yo tengo aquí, con estos distintos tubos de ensayo, da lo mismo, tengo hasta cuánto lo puedo diluir. Y eso está mejor explicado acá, ¿no es cierto? En que esta miel, yo cuando ya la diluyo al 15%, pierde la actividad. O sea, tú puedes tomar un litro y diluirlo hasta tanto por ciento, puede ser hasta la mitad, lo que sea, lo que dependa de la miel que estamos trabajando, y te va a seguir haciendo efecto. Pero si tú lo llenás de agua, la efectividad se te acaba. Bueno, eso es trasladar, transformar la investigación científica que nos permite, como les digo, seguir haciendo paper en algo práctico, algo que realmente ocurre con nosotros, no solo con los apicultores, sino que también con la gente que trabaja con plantas medicinales. Entonces, ¿qué les digo yo? Miren, primero diferenciemos la miel. Es de Ulmo, es de Quillay, es de Quiel, lo que sea. Después, fortifiquémosla. Entonces, a esa miel diferenciada, saquémosle el extracto, ¿no es cierto? Y incorporemos el extracto, incorporación de los compuestos activos. Y yo voy a terminar con una miel premium. Pero esa es una manera de exportar. De hecho, la Harriet en el sur lo hicieron. Fortificaron miel, no sé si llegó Laura, no ha llegado. Y lo hicieron, ¿no es cierto? Y otros apicultores lo han hecho, y hay varios que lo quieren hacer. Porque todavía cuesta transformar una miel que está en cara en agua, en esto que tiene actividad. Bueno, y si no, uso el ingrediente activo. Como les decía yo, uso este extracto de miel para otras cosas. Preparar cosas que tengan que ver con salud. ¿Qué le entregamos a los apicultores? Hay más, pero de esta parte. La católica le entregó un certificado, ¿cierto? De miel, que tiene el origen botánico y la actividad antimicrobiana. Sigo con los colmenares Fernando Barros. Aquí está la indicación de la miel. Hay toda una introducción al certificado. Y aquí está el método que estamos usando, ¿no es cierto? Y, digamos, el origen botánico. Se encontraron nueve especies. La especie principal es esa. En ese porcentaje, la especie secundaria es esta. Y el gráfico que ya les mostré. Y después, ¿no es cierto? El valor que tuvo con las distintas bacterias. Ahora, a este certificado uno le agrega fotos. En fin, una serie de figuras, ¿no es cierto? Pero es la idea a la que les quiero transmitir. Y este certificado también hoy día lo estamos entregando en inglés. Porque resulta que como hemos crecido y estamos exportando, lo necesitan en inglés. Entonces, ¿qué me piden hoy día? ¡Oh, yo quiero hacer lo que está haciendo Manuka! Bueno, hace rato que estamos trabajando en lo que pasa con Manuka, que es la miel, ¿no es cierto? Que se exporta, no sé si son 50, no sé cuántas veces más se está valorando hoy día al valor de la miel chilena, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, Active 7, Active 10, Active 15. Esto significa que esta mata más que esta a la Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué hicimos? Además, ¿por qué la Manuka tiene esta propiedad? Porque tiene estos dos compuestos, Metilglioxal y la Liptocina. ¿No es cierto que son los compuestos activos? Estos son papers muy recientes, del 2012. El último paper publicado de Manuka es el 2017. ¿Qué hicimos nosotros? Lo mismo, ¿ven? Este es el ulmo arriba, esta es la cromatografía del ulmo, del tebo, miel de tebo, miel de corcolén, miel de quillá y miel de tiaca. Cada uno de estos puntitos significa un compuesto químico que hemos detectado. Entonces, el análisis químico de todas esas mieles está listo. Está listo, está publicado. Pero ahora queremos ver la actividad de la miel se debe a la agua oxigenada, a este peróxido de hidrógeno o realmente a los compuestos activos. Y esta diapositiva no importa lo que nosotros hicimos fue probar usando catalasa, sacando el peróxido de hidrógeno, que la miel de ulmo sigue siendo tan activa como lo era con el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, en la miel de ulmo tenemos un enorme poder. Ustedes ven aquí las columnas, las distintas bacterias y con, ¿no es cierto?, y sin catalasa. Y comparado con los antibióticos. No se trata hoy día de explicarles los detalles de la investigación, está todo publicado, pero la verdad que quiero lanzar la idea de por dónde sale esto, ¿no es cierto?, y qué se puede hacer. Entonces, si ustedes ven la miel de ulmo, una miel de ulmo de ese señor, se fija, está todo codificado en el laboratorio. Esta no tiene peróxido de hidrógeno y esta es la miel entera. Sigue teniendo actividad. Eso es lo interesante. No se debe al agua oxigenada, sino que a la miel. Y aquí hay muchos trabajos que han comparado la actividad antimicrobial de ulmo con manuca. Hay mucha publicación, mucha nuestra también, el poder bactericida de la miel de ulmo y el poder antioxidante de la miel de ulmo, ¿no es cierto?, está todo publicado y aquí hay una patente que hicimos en el año 2007. Mucha publicación, esta es la última, el 2011, en fin. Y entonces, ahora tenemos que saber de química, ¿no es cierto?, queremos subirle el nivel. Entonces, hacemos la cromatografía y los compuestos que se encuentran en las mieles. Aquí tenemos los compuestos fenólicos, los compuestos flavonoides y la miel. Esta es una miel de quillay que tiene, además, galega, todas estas especies, ¿se fijan? Acá tenemos la miel de ulmo, la miel de corcolén, que está muy famosa hoy día porque el corcolén tiene la gracia de siempre producir néctar, aunque haya una mega sequía. Por lo tanto, van a empezar a salir más mieles de azara, ¿no es cierto? Y aquí están las cromatografías de esas mieles. Y esto es todo hecho en Chile, eso es lo importante. Esta es la investigación que se hace en el laboratorio nuestro de botánica. Entonces, tenemos la huella digital de cada miel, la de quillay, la de corcolén, ulmo, tebo. Bueno, y son distintas, ¿se fijan? Son distintas y tienen propiedades distintas. Aquí están los compuestos que tiene cada miel. Esta es una miel de quillay y que tiene un poquito de ahumado, un poquito de pasa y de propóleo. La miel de quillay, los apicultores pueden saber más eso y resulta que están estos compuestos que uno supone que son los que le dan ese sabor. Bien, y lo mismo, este es el último ejemplo que les doy. Si uno encuentra un compuesto que tiene una propiedad descrita por otros como la rutina, que es antiinflamatoria, miren, aquí hay rutina en el extracto de polen de peumo. Acá hay mucha rutina en la miel de quillay. Se fijan, esta es la cromatografía de quillay comparada con el néctar de la planta. Parece, ¿no es cierto? La abeja hace algo que aumenta los compuestos bioéctivos. Y aquí, miren, enorme cantidad de rutina, otro extracto de polen, de corcolen. Miren lo valioso que tenemos en el país. Miren allá la rutina. Perfil, ¿no es cierto? De una miel monofloral de corcolen. La miel y el polen son ricos en rutina. ¿Y por qué es importante la rutina? Porque alguien la describió como antiinflamatoria. Entonces, esa propiedad que tiene la miel viene de estos compuestos químicos que vienen desde la planta. Y que la abeja en su propio metabolismo los concentró y los hizo más intensos. ¿Cierto? Entonces, esto que, si fijan, fue publicado en el 2011 nos ha servido mucho para valorar las mieles. Hay mucha publicación, ustedes ven esta, que tiene que ver con la miel de Azara. Mucha, mucha publicación con comparación de compuestos volátiles de la miel del Tebo, que es lo que hace que cristalice. Hay un fundamento científico aquí, ¿no es cierto? Y propiedad antioxidante y antimicrobiana de las mieles, ¿cierto? Este paper, el valor de las mieles chilenas. Por eso hablaba, Gabriel decía, las mieles chilenas son únicas. Bueno, hay mucha explicación en estos trabajos científicos. Y después, ¿cómo podemos aplicar las propiedades, ¿no es cierto? De las mieles que... Y Enrique Mejía, que fue nombrado un par de veces, hizo la tesis de doctorado conmigo y gracias a Dios siguió en la onda apícola. Pero además tenemos cosas en propóleo, ¿se fijan ustedes? En fin. Otras. ¿Por qué les quiero mostrar esto? También dijimos, las mieles nuestras no tienen un porcentaje alto de transgénico. Paremos la cuestión. Aparece muy poquito, menos del 10%. Por lo tanto, salimos con unos estudios largos que hicimos diciendo, las mieles no están contaminadas con transgénico como la gente te lo está diciendo, se veía que repiten las cosas. Ya, y con esto termino. Tengo dos diapositivos aquí. Entonces, ¿qué esperamos? ¿No es cierto? Siempre hemos trabajado en estrecha colaboración con los apicultores, entregando certificados periódicos, personalizados con resultados específicos de cada apicultor. Y en general, para generar estos paquetes tecnológicos. Los paquetes tecnológicos son un conjunto de elementos y busqué la definición para que ocurra desarrollo científico y tecnológico probado y validado a nivel de laboratorio. Si usted me manda su miel, yo se la certifico, usted después el producto que obtenga de esa miel lo puede certificar no por la gloria de Montenegro, solamente por la Universidad Católica, que eso también hoy día tiene un valor importante. Eso es lo que hace falta que hagan otras universidades. Hay otras universidades con todos mis amigos que están haciendo cosas, pero tienen que aprender a certificar, pedir la autorización para poder certificar libre de neonicotenoides, libre de gligofosato. Eso hace falta, porque realmente la única manera de que nos crean que las mieles van limpias es certificando. Y entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día? Todo esto que les conté, que es el nuevo conocimiento incorporado por mucha publicación, nosotros lo estamos traduciendo a distintos rangos de actividad y parecernos a Manuka, que se pueden denominar factores, sellos, no importa. Ustedes ven que aquí estas son las mieles australianas, a las cuales claramente les copié la idea, las buenas ideas hay que copiarlas como decía don Francisco, y aquí dice Active Harad Honey, no tiene grado, no tiene número, no tiene nada. ¿Cierto? ¿Por qué Australia, para poder competir con Nueva Zelanda, con su miel de Manuka, dijo, algo tenemos que hacer para poder vender nuestras mieles si estamos tan cerca del mercado? Entonces usaron la palabra Active, si la miel tiene actividad sobre un cierto nivel, nosotros estamos, nosotros, la católica, no ningún apicultor, estamos certificando Active Chilean Honey, desde el diámetro mínimo de 10.1 a 16.0, después les voy a decir de dónde lo sacamos, y estamos certificando Active Plus Chilean Honey. ¿Qué tiene que ser la miel? Chilena, por lo tanto, el origen botánico hay que hacerlo, no queremos mieles de yuyo, mieles de eucalipto, porque eso, romero, eso es de otro país. Y estamos agregando simplemente si esta miel tiene actividad contra cuatro bacterias patógenas, que son las que trabajamos, y digamos, haga lo que quiera usted con eso. Si usted quiere, se lo pasa a alguien que tenga un factor, ¿no es cierto? Como JPM está haciendo un factor, Pamela Valdés está haciendo un factor, Alejandro, que me fue el apellido, está haciendo un factor, y otros pueden salir haciendo factor, la gente del sur quiere hacer factor, pero si nos llenamos de factores, al final no sé lo que va a pasar, tenemos que ordenarnos. Bueno, pero nosotros como laboratorio vamos a entregar el Active Honey y el Active Plus Honey. ¿Y cómo lo sacamos? Aquí tenemos las muestras que hemos analizado en la parte microbiológica, ¿no es cierto? Tenemos un total de 1.430 muestras de pruebas antibióticas. En origen botánico tenemos muchas más. Y entonces, ¿qué es lo que nos dio el análisis de estas muestras? Que el 24% de las mieles chilenas no van a tener ningún factor, pero sí el 48% van a empezar a aparecer como Active Honey. Y eso va a poder permitir comercializar con valor agregado. Y un 28% un Active Plus Honey. ¿De dónde salió? De 504 muestras de la región O'Higgins, de 320 de la región de Los Lagos, de 158 de la región del Maule, bla, 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 bla. ¿Me fijan? Y eso está con GPS, las muestras están en el laboratorio y todo se puede verificar. Entonces, si ustedes exportan con el Active o con el Active Plus, la certificación está en el laboratorio. Gracias. Pregúntame, me demoré poquito, ¿ven? Porque a esta hora y cerca del almuerzo yo ya lo conozco. Toma. ¿Puedo contestar si es esta cuestión que me molesta un poco? Ya. Aló. ¿Hablá tú o no yo? No, está bien así. Para ustedes, para mí. leímos en sus publicaciones y que la pregunta está siguiendo que después ustedes van los ensayos, ¿cierto? ¿Tienen pan en busca del beneficio humano, ¿cierto? Porque el tema de chelichacol y la que nos repite de nosotros. ¿Qué se está haciendo en la investigación para la abeja? ¿Por qué? Creo que debería una baja más que por su trabajo o sea, si no tenemos la abeja no tenemos nada. Sí. Toda la razón. ¿Qué es lo que se está haciendo? Un ejemplo de enfermedades complicadísimas como el López que hay en otras partes de la comunicación y en otras partes de la comunicación que se puede hacer con el chico en general que se puede hacer un poco de fondo o sea, y en la razón como el López que no se escucha bien al seguir. ¿Prende el micrófono porque ellos no se están escuchando? No, prende el micrófono. No, bueno, no importa. Aló, aló, ahí sí, sí, es que no se escucha bien. Entonces, mi pregunta va ¿qué se está haciendo con otro tipo de especies? Porque tenemos muchas especies y esa especie ¿en qué nivel? ¿Especies de abejas? No, 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 especies florales, prospección floral, especies florales, ¿qué se está haciendo en ese aspecto? Sabiendo la cantidad de propiedades que hay en relación a eso. Esa es mi pregunta. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros como científicos nos repartimos un poco la tarea. Hay un, digamos, la Universidad Austral siempre estuvo preocupada de los problemas de las abejas, ¿no es cierto? Más bien del loque, de la nocema, de la barroa y se hicieron muestreos muy amplios, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se está haciendo para pararlo? Sí sabemos que hay un par de proyectos que están tratando de buscar, digamos, controlar la barroa. De hecho, nosotros sacamos un extracto de varias plantas y se llama Clean Hive. No está a la venta todavía, está patentado y hasta donde sé, porque todo esto pasa por la católica, la empresa Chemie lo va a empezar a comercializar. Ha tenido harto éxito en controlar y matar la barroa pero no la deja. Bueno, ¿qué más se está haciendo? Muchas otras cosas. Por ejemplo, la detección de compuestos del tipo neonicotenoide que son los compuestos que se utilizan para proteger a las semillas, ¿no es cierto? De los herbívoros, de que no se las coman, pero resulta que como son sistémicos, son súper, digamos, tóxicos para las abejas, crece la plantita y ese compuesto va a mantenerse en la planta hasta que la planta florece, va a llegar al néctar, la abeja se lo liva y se pierde en el camino. No es que muera, se va a perder en el camino. Entonces, hay varias cosas que se han hecho. Lo que pasa es que tú tienes toda la razón. Yo creo que hay que hacer mucho más para dejemos de hablar, salvemos a las abejas. Realmente, hagamos algo fuerte, reforestemos con especies melíferas, preocupémonos, ve, que ocurran las cosas concretamente, que ocurran. Mira, a mí me, y como ya estoy con menos paciencia, me da lata de repente que la gente hable, hable, van a la tele, hablan, ay, que tenemos que hacer esto, educar, pero hagámoslo. Oye, agarremos un par de cursos de cabros chicos y vamos y le enseñamos a dos cursos, a tres cursos y así va a aumentar. Exijámosle a los colegios que hagan esas cosas. Yo creo que la cuestión tiene que venir un poquito más de los tomadores de decisiones, pero más que los que se preocupan de la parte apícola, que el SAC, que el Lodepa. Yo creo que tiene que haber una ambición mayor, ¿no es cierto? Uno hace realmente como se dice lo que puede, pero tampoco puede llegar a todo el país. Yo sé de otras cosas que están haciendo en Estados Unidos y en Europa maravillosas para salvar las abejas y educar que el cabro chico si me va a picar no la mate, cosas así. Y las plantas, buscar las plantas que van a producir néctar. Exacto. Y que además nos dan alergias, como los plátanos orientales. Yo creo que, entonces, yo les recomiendo aquí a mi amigo de la Federación o Metropolitana, lo que sea, exigirle al gobierno que tenemos que, por lo menos, cada vez que se reforeste, reforestar con especies, un porcentaje de especies melíferas. ¿Me explicas? Bueno, cosas así, pero yo creo que estamos haciendo poco. Estamos haciendo poco y vamos a llegar a cuando, lo que está pasando con el cambio climático, que ahora es muy difícil revertirlo. Pero hay mucha gente trabajando en lo que tú preguntabas y hay que valorizarlo. la gente en la Universidad Mayor, la gente de Temuco, está trabajando muy bien, gente en la Universidad de Chile, gente en el INEA, ¿no es cierto? Todos somos unos poquitos en distintas partes. PYMES. Mira, nosotros siempre hemos hecho estas cosas con proyectos de investigación financiados por el FIA, por FONDEF, por CONICY, postulando, ¿no? Y si te ganas el proyecto. Y siempre ha sido absolutamente gratis para los apicultores. Cuando no hay proyecto, cuando hay poquita plata de investigación, uno sí les tiene que cobrar al menos el valor basal de lo que cuesta hacer los análisis, los reactivos y qué sé yo. Y la persona que lo hace. Y no es... Yo no te puedo dar valores aquí porque ni siquiera los manejo. Anda Gabriel por ahí que es el que más maneja valores. Pero realmente es accequible. Ahí está. Pesquenlo a él a la salida. Es accequible. O sea, de hecho, mucha gente los manda hacer. Te diga, se unen, se unen como asociación. Ahora tenemos 40 apicultores que ya nos están mandando sus mieles, 20 por el otro lado, en fin. Y entonces, cuando son muchos, se les consigue un precio especial en la católica y sale adelante. Eso es lo de menos. Lo importante es querer hacerlo. Y indagar, y yo no puse mi correo, pero es gemonten arroba uc.cl gemonten hasta la n y cualquier pregunta que tengan ustedes me la hacen. ¿Ya? Si no hay más preguntas, allá hay dos más. Bien. ¿Desde la miel, dices tú? Sí, hay varios trabajos de eso y lo que pasa con la miel que es muy cara. Por lo tanto, la matriz biológica de la cual tú vas a sacar el producto partió siendo mucho más cara que el competidor que tiene al lado. Entonces, no han resultado. Pero quisimos hacer un lysofoam de un extracto de miel antibiótico que mataba las bacterias como para la cocina, para los baños. Resulta que comparativamente con lo que hay en el mercado fue muy caro. Se han encontrado, pero difícil comercializarlo. Sí, si sacas las plantas son más baratas. Dígame. Es que depende de lo que descubriste. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el precio? Pero hazlo, o sea, si tú mandas tu miel, probamos que tiene propiedades bactericidas contra esta bacteria, esta, esta, esta. Hacemos el extracto, tú después con ese extracto haces un prototipo y fabricas tu propio desinfectante. Hazlo. La Universidad Católica no hace eso, no comercializa. Nosotros podemos hacer la investigación y alguien la toma y lo hace. Si no, estaríamos todos haciendo pymes. yo tendría yo tendría mi propia pyme y los invito a todos ustedes a ser socios que sería ideal. Claro, lamentablemente, y qué bueno que no sea así, te diga, porque la corrupción no entra por eso. La investigación la tiene que comercializar el usuario. Entonces, por eso, yo los invito, prueben lo que tienen, mezclen con plantas, extractos, sí se pueden hacer un montón de cosas. ¿Ya? La última. Grita, grita. 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 Sí, yo vengo de la provincia de Petorca, donde se ha destruido mucho la flora nativa para plantar el palto, el limón. La consulta mía es, ¿qué organismo debiera exigirle hasta agrícola, por decir, reforestar con flora nativa? Porque hoy, hoy en día, los palto se están secando, pero el campo va a quedar pelado, se perdió el lítel, el guillay, el guayacán. ¿Quién debería exigir para reforestar? CONAF. CONAF y ustedes deben unirse, presentar un proyectito a CONAF para reforestar con especies melíferas. Pero eso debería exigírselo a la agrícola. Y no lo hace. Yo no te puedo arreglar el país, menos ahora que yo no. O sea, te digas, hay que buscar, 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 no sé. Pero ir a hablar a CONAF y decir, miren, miren lo que está ocurriendo, se nos está secando todo, esta mega sequía y el cambio climático y todo. ¿Qué quieren? ¿Que queden los cerros pelados o hagamos algo antes? Yo sé que CONAF tiene montones de plantas para regalar. Sé que las tiene. Yo creo que falta la gestión desde el local a CONAF para que vaya, los mande a buscar, busque una cuadrilla de cabros chicos que plante. Todo eso es la gestión que hay que hacer entre medio. Hay que moverse nomás, hay que moverse. Yo digo, lo hagas solo, pero trata de hacerlo con tu comunidad, con tu asociación, ¿no es cierto? Patrocinado por la red, por la red que apoya. Si es de la región, hay que hablar con la directora. Gracias. Entonces, casi nos quedamos con el bolsillo. Ya, mira, efectivamente, hay harto por hacer, los dirigentes estamos metidos en hartas áreas de acción en temas de formación, en temas sanitarios, etcétera, pero evidentemente el tema sustentabilidad y territorio nos importa mucho. ¿Se escucha bien? Ya, entonces, efectivamente, lo que dice la profesora Gloria es verdad. La clave está en asociarnos en la asociatividad tanto para la comercialización como para la producción como para el control de parásitos, pero también para este tema de las políticas públicas territoriales, ordenamiento territorial y la planificación. Entonces, si usted pertenece a la región, a la sexta región, aquí está Loreto Díaz que es directora, miembro de la Asociación Gremial de la región, de la sexta región, entonces, es clave que desde la provincia usted se incorpore, digamos, a distintas organizaciones apícolas y que planteen estos temas a su autoridad. Por ejemplo, le pongo el caso concreto mío que participo de la agrupación de agricultores del Cajón del Maipo, estamos trabajando integrados con la agrupación de Pirque y participamos en la mesa de plaguicidas y planteábamos el tema de los plaguicidas y finalmente nos corretearon porque parece que éramos muy insistentes, pero hay que participar de las comisiones, hay que hacerse los espacios, nosotros no teníamos una asociación gremial en la región metropolitana y hace exactamente en marzo, el día 28 de marzo de 2019 constituimos la asociación gremial de la región metropolitana y nosotros estamos viendo cómo las autoridades nos miran con otros ojos, me refiero tanto CONAF, me refiero la gente de INFOR, pero los otros también, por ejemplo, ya nosotros hemos pasado de una simple mesa a crear la comisión apícola de la región metropolitana a la que va ODEPA, participa el servicio agrícola y ganadero, lo preside Ceremia de Agricultura, es impresionante, a nosotros nos llamaron la semana pasada profesora, como asociación gremial, nos llamó la Ceremia de Economía para pedirnos a nosotros como productores qué medidas proponíamos nosotros al ministerio convocado por el ministro de Economía proponíamos nosotros para reactivar la economía, pero eso antes no pasaba, antes no pasaba porque no estábamos integrados, no estábamos asociados, entonces cuando llega esa invitación, yo lo hablo con mi director aquí de la región metropolitana, qué proponen ustedes, les parece que les respondamos una carta, bien, qué medidas, y los dirigentes hicieron su petitorio, le dimos forma de carta y ayer se lo entregamos personalmente a la Ceremia de Economía, pero ya es la gremial, el cuerpo asociado, que representa un número importante de apicultores de la región metropolitana y que hace una propuesta de cómo desde el sector productivo apícola se puede reactivar la economía. Entonces, yo creo que si queremos incidir en las políticas públicas, en temas plaguicidas, en temas, tenemos la responsabilidad nosotros teniendo las abejas monitores ambientales por sí mismas, tenemos que nosotros impulsar los programas de reforestación y restauración en otros territorios, es casi un deber nuestro, frenar la desertificación, frenar todo esto, tenemos que hacerlo. y que yo estoy super satisfecho por supuesto, nosotros, nosotros tenemos 25 planes territoriales sanitarios desplegados desde la cuarta región hasta la Patiagonia Verde, donde médicos y veterinarias están trabajando con los pequeños productores en el tema que les contaba delante, tratamiento coordinado, monitoreo permanente y también se está apoyando al gestor apícola local para que vaya teniendo fuerza y así se van integrando las localidades, los líderes y ahí se va generando este ciclo virtuoso de la asociatividad. Pero fíjate el día mismo, tú puedes llegar a mi hija de la agricultura, gracias ministro por invitarnos, por darnos esta rica sala, hace calor, pero está muy bien y ¿qué decir? Al tiro. Ah, el micrófono, que hable con micrófono. Lo que yo quiero terminar diciendo, con esto me voy, es que uno le puede decir al ministro, ustedes, ¿no? Decirle, mire ministro, gracias por invitarnos, resulta que como resultado de la reunión a pico, la ve toda la mañana, ¿no es cierto? La gente lo que pide es ayuda concreta a las regiones áridas para poder planear sistemas de reforestación masivas. Las abejas se nos están muriendo, no hay plantas, no hay néctar, no hay alimento y si usted no quiere tener miles falsas, porque el ministro andaba muy preocupado de las miles falsas, plantemos. Yo creo que eso tiene que salir como un acuerdo de esta reunión y usted como jefe lo hace. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, profesora.